Pregúntale al notario. Escrituras, actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Con José de Jesús González, notario 199. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gracias a ti, a tu auditorio, a tu equipo y muy en especial a quien me tiene aquí. Igualmente, gracias por acompañarnos. ¿De qué nos vas a hablar en esta mañana? Seguimos en septiembre. Vamos a seguir hablando de temas de testamento. Ya hablamos de cómo hacer un testamento, hablamos de qué sucede cuando no hacemos un testamento y hoy platicaremos de qué no incluir en un testamento. ¿Qué no podemos poner ahí? Qué no debemos ni incluir ni pensar hacer para buscar una solución hacia nuestra familia. Adelante. Gracias. Lo primero que tenemos que hacer o no hacer es no hacer un testamento. Es decir, en otras palabras, no debemos de pensar que porque estamos jóvenes, porque no tenemos patrimonio, porque si hago un testamento quiere decir que me voy a morir ya. Son ciertas ideas que tenemos y que debemos de erradicarlas. El hacer un testamento realmente es prevenir y buscar evitar problemas en un futuro. Lo primero, entonces, que no debemos hacer es no hacer un testamento. Segundo, no hacerlo confuso, Luis Alberto. Muchas veces lo hacemos muy enredoso, muy complicado, y eso hace que la gente que va a recibir nuestro patrimonio no tenga la claridad de cómo manejarlo en un futuro. Otro, no asesorarse de tu notario de confianza. Es importantísimo, en verdad, acercarte con tu notario de confianza, preguntarle, consultarle. Nunca hacerlo bajo la influencia del alcohol, Luis Alberto. Muchas veces el alcohol nos hace, o de drogas, nos hace emocionarnos o no tener la cordura o la capacidad completa para decidir lo que es correcto y lo que no es correcto. Esto también puede sonar un poco raro, pero no lo recomiendo hacer al lecho de muerte. ¿Por qué? Porque tenemos tanto tiempo para prepararnos, tenemos tanto tiempo para pensar cómo hacerlo, qué es lo que conviene, y en el lecho de muerte tenemos muchos sentimientos complicados que pueden hacer que tomemos una decisión que no es necesariamente la correcta. No hacerlo con presiones ni con prisas. Hay que hacerlo correctamente y con calma. Esto es bien importante. Ahora, algo que nos han preguntado y nos preguntan comúnmente a los notarios es, señor notario, ¿puedo ponerle condiciones a mi testamento? Es decir, que suceda algo o que de algo que pase, dependa que le dé o no le dé a tal persona en mi testamento. La respuesta es, sí se puede. Sí podemos establecer condiciones. Ahora, ojo, tenemos que saber que esas condiciones deben de ser legales para efectos de que sucedan. Una recomendación o recomendaciones son, tenemos que poner plazo a las condiciones. Es decir, que suceda algo en determinado tiempo. Porque si no le ponemos plazo, queda esa condición permanentemente y cuando suceda, se le va a otorgar. Y no puede cerrar el periodo del testamento y el albacea va a tener que estar vigilando de que suceda esa situación o no suceda. Otra, y aquí es una pregunta para el público. ¿Ustedes creen que se puede poner una condición de que cuando se tiene que casar una persona o que esté divorciado o que esté soltero para que se le entregue parte del testamento? La respuesta es, no se puede establecer esa condición. Por ley, no podemos establecer una condición de exigirle el estado civil a alguien para que reciba una herencia. Esto es importantísimo para que nos vayamos quitando de la mente esa idea de estarle condicionando a un hijo. Ya que se case, le va a poder disfrutar de tal propiedad. Entonces, no podemos hacer eso. O ya que se divorce, si no le cae el yerno o la nuera. Otra que no se puede establecer es lo que no se puede hacer físicamente. En otras palabras, lo que es imposible físicamente no es posible o no se vale establecerlo en un testamento. También no se puede poner como condición algo que es ilegal. Los actos ilegales no se establecen como parte de un testamento. Por último, hay algo que se le llaman las condiciones negativas. Esas, las condiciones negativas es que le digas, no vas a hacer esto. Y si haces esto, no te entrego el testamento. O no te entrego este bien que te estoy heredando. O no hacer algo. Las condiciones negativas no se pueden establecer en un testamento. Se va a entender lo que le llamamos los abogados o los notarios por condiciones no puestas. Eso significa que aunque las pongamos, no tienen validez. Esto es muy importante que sepamos. Ahora, mucha gente no sabe o no sabemos que se puede impugnar un testamento. Si no hacemos un testamento en forma correcta, existe la posibilidad de que... ¿Quién lo puede impugnar? Quienes son los herederos. Si hay un testamento, quienes reciben la herencia pueden impugnarlo. ¿Cuáles son las causales típicas de una impugnación? Pues que la persona que dio el testamento, el de Cuyus, que le llamamos los abogados, no tenga la edad suficiente para dar un testamento. En Sinaloa son 14 años. Otro es no estar en plenitud de facultades. Es decir, que no tengas la conciencia 100% en capacidad para edad. La otra es que no, que lo hagas bajo amenazas. Es común o puede ser común que alguien bajo una presión reciba amenazas y force para que el testamento sea de una u otra forma. Y por último, que no se cumpla con lo que la ley establece. Hay ciertas condiciones que la ley te establece. Entonces, tenemos 10 años para impugnar un testamento. 10 años. 10 años. Estas son ciertas recomendaciones, Luis Alberto, que yo te diría que son importantes. Ojo, lo más recomendable es acércate a tu notario. Él te va a recomendar que si tienes alguna idea, te puede ayudar a acomodarla o prepararla en el testamento de tal forma que sí tenga validez. O empujarte a decirte, si lo pones así, tienes un riesgo. Es importante que hagamos nuestro testamento, aprovechemos este mes para generar conciencia. ¿Qué incluir y qué no incluir? ¿Y en qué momentos? ¿Y en qué circunstancias médicas? Es correcto. Ojo con eso. Para más interacción. Gracias, Luis Alberto. En Instagram es notaria199mx y mi correo electrónico es notario199 arroba jjgs.mx. Muchas gracias.